Chicos, tenemos nuevos íconos disponibles en el modo carrera jugador dentro de eSports FC25 Porque ustedes lo pidieron, el creador de cartas gratuito de FC25 por fin se ha actualizado Ya están los diseños más recientes para que puedas crear tus cartas de FC25 Por ejemplo, yo me he creado estos que se ven espectaculares Es completamente gratis, les voy a dejar el enlace directo aquí abajito en la descripción de este video y en la caja de comentarios Igualmente recuerda que puedes crear plantillas, tienes la pestaña de la comunidad para que compartas tus mejores diseños Tienes un apartado de noticias para que veas las novedades más recientes de FC25 Recordemos que en FC25 chicos, tenemos la opción de tener íconos dentro del modo carrera jugador prácticamente Y bueno, con cada actualización de plantillas EA va añadiendo íconos Ahorita yo de momento tengo pues los íconos base que vienen siendo Smith, Ronaldo Nazario, Van, Nisteroy, Pirlo, Henry, Zidane y Betham Pero si actualizamos las plantillas más recientes, ayer subimos todo lo nuevo que llegó con las actualizaciones de plantillas También tenemos nuevos íconos para utilizar en el modo carrera jugador Nos tenemos que ir al apartado de configuración para tener estos nuevos íconos Nos vamos a ir a editar equipos y nos vamos a descargar actualizaciones No sé por qué a mí no me sale, voy a restablecer plantillas y le voy a dar en descargar actualizaciones Ok, ya con esto chicos, en teoría yo estaré teniendo las plantillas más recientes de EA Sports FC25 Y por ende ya nos deben de aparecer los nuevos íconos Así que nos vamos a nueva carrera de futbolista Nos vamos también al apartado de este pues de iniciar el modo carrera Usar plantillas actores por supuesto Seleccionar futbolista ícono Y como podemos ver ya tenemos a nuevos jugadores para iniciar nuevas carreras Como por ejemplo el delantero centro Owen También tenemos a Luis Figo con 89 de media Tenemos a Kaká y por supuesto a Smith Si quieres iniciar un modo carrera femenil con los íconos Así que bueno, vamos a elegir a Kaká por supuesto Cabe destacar que pues obviamente quitaron algunos íconos Los que estaban anteriormente los quitaron Es que ni me acuerdo que estaba Pirlo, si no me acuerdo Chicos, viendo un video pasado que subimos a Instagram no hace mucho Podemos ver que Zagua, Pelé, Rush, Andrea, Pirlo son solamente algunos de los nuevos jugadores Bueno, estos jugadores pues se terminan eliminando una vez que actualizas tus plantillas Y ya vas a poder iniciar tu modo carrera jugador Con Kaká o con este... Los nuevos íconos que acabamos de ver hace un momento Así que sí, para tener a estos, a Pelé Bueno, yo lo bueno fue que guardé un modo carrera con Pelé Entonces pues yo todavía voy a poder jugar mi modo carrera con Pelé Ya había iniciado un modo carrera Pero por otra parte ya ha sido eliminado Pelé Ya no lo podemos tener de regreso De hecho, si restablecemos plantillas Vamos a tener a los íconos que aparecieron con la primer versión de FC25 No sé si esto, conforme vayan saliendo los parches Se van a ir poniendo como que un tope de jugadores Pero bueno, aquí ya vemos a Kaká dentro de modo carrera jugador Chicos, uno de los nuevos íconos que han añadido para el modo carrera jugador Así que bueno, vamos a ver Yo en esta ocasión lo metí en el Chelsea Sí, así es amigos, tenemos en el Chelsea a Kaká Pero bueno, ya vieron ustedes que pues pueden utilizar a algunos otros íconos Vamos al día del partido No sé, les digo en qué posición van a poner a Kaká Sí, miren, de medio ofensivo Por detrás de Jackson, a las orillas de Sancho y Mukiele Vamos a utilizar a Kaká Pues para que vean ustedes cómo luce este jugador Con la camiseta del Chelsea No sé por qué nos quieren vender chicos No sé si hicimos algo mal o qué pasa Miren, aquí está Kaká Este, yéndose, ¿no? Pues para ver los objetivos del partido Muchos me siguen preguntando Sobre por qué no aparecen las intros largas Dentro de FC25 en este modo de juego Me imagino que tiene que ver por esto, ¿no? Con los objetivos del partido No sé si por esta razón Es que no meten las introducciones largas en este modo de juego Ok, vamos a ver Porque nos manda directo al partido Yo creo que por esto Por esto es que no nos deja Ok, vamos a ver Aquí ya podemos ver a Kaká Perfecto, perfecto Vamos a ver ahorita cómo luce 360 grados, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver Así que, este, sí chicos Ya está disponible a Kaká Así que bueno chicos Sí, tenemos a Kaká Ya en el Chelsea Vamos a verlo Cómo luce un poquito más Ok chicos Aquí podemos ver a Kaká Con la camiseta de el Este, Chelsea Así es como luce El jugador brasileño Como que Siento que No sé si es por el estadio Se ve un poquito Obscuro, ¿no? El, el, el gameplay En general Pero pues bueno Aquí ya podemos ver a Kaká Dentro de eSports FC25 Chicos Uno de los nuevos íconos Que han agregado Para modo carrera jugador Así que Pues mis hermanos Yo me despido Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!